Y bueno, ¿sabe qué ocurrió? Pero esto en Mexicali se desplomó una avioneta. Así como lo ve, y por cierto, sobrevivieron en este avionazo allá en el Valle de Mexicali. Accidentado, aterrizaje de emergencia, realizó un piloto en una parcela del Valle de Mexicali, saliendo él y su pasajero ilesos. No obstante que la avioneta quedó llantas arriba, como lo ve usted en la fotografía, en una parcela junto al rancho Melgoza, en terrenos de la colonia Carranza, al sur del Valle de Mexicali. Fabián Mogollón, de 49 años de edad, era el piloto, y el joven Jacobo Arroyo Romero, de 25 años, su copiloto. El reporte que Seguridad Pública tiene del hecho, indica que eran como los 5 de la mañana, cuando se reportó que en la carretera estatal 1, junto al citado rancho, había ocurrido un accidente aéreo, por lo que agentes de la policía del Valle y bomberos acudieron al lugar, donde se encontraron con una avioneta Cessna, modelo 74, color blanca, la que vieron ustedes, pues llantas arriba. Bueno, fue trasladado, por supuesto, al hospital, no marca ninguna lesión grave, el lesionado, y bueno, un avión que, pues, hizo un aterrizaje forzoso.